Este es Silo de Sili TV para el mundo de Telo por YouTube, estamos en directo desde el mirador de Yo Amo a Siloé en ruta turística por Siloé con los estudiantes de la jabriera de medicina y de nutrición Silo de Sili TV para el mundo de Telo ¿Cumpliendo años o qué? ¿Quién está cumpliendo años? Sí señora, este video está en directo por YouTube compañera, pongan los cazones Este madre murió, este estudiante de medicina, hombre, no hermano El más recalcitrante, el más anarquista, el más barabo No me va a salir que es de Uribe compañero, porque ahí sirve unos ¿Vas a tomar algo David? No, gracias De Duque le creo, Duque es un buen hombre Y los niños y las niñas de Siloé Bien, aquí caminando con los estudiantes Bien Caminando con los estudiantes ¿Y ella es la hija de quién? De Jennifer ¿Sí? Esta es nieta de Colorado ¿Sí? Esta es la nieta de Colorado Ah, esta es la niña del pelado de la horqueta Eso Ay, ye, ye, ye ¿Cómo lo mira? Él es pelado Hola Ay, a ella le gusta más Ojo yo Ojo yo Bueno, esta presencia Que está tan, tan titino en esta ruta Vígale, que como está tan titino ¿Qué más David, vea? ¿Por qué no había vuelto? Vea, yo le estoy por acá A veces ¿Qué hacemos la ruta por otro lado? Ay, no me lo he dejado a hacer a usted Es un pie duro Pero aquí depende Y en la biblioteca La biblioteca nunca está abierta ¿Sí? A veces yo apago esto